En el mundo hay personas que se van a la cana sin ser culpables. En el mundo hay personas que tienen que pagar culpas que no son suyas y que lamentablemente muchas veces por una policía corrupta te pone cosas dentro de tu auto o de repente tratan de inculparte terceras personas con respecto al haber cometido un... Y por ese motivo pues hay gente inocente que está en la cárcel, pero hay gente que realmente merece estar allí. La pregunta del millón, ¿habrá aprendido Jocelyn Hotman o no? Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más contento y feliz de la vida. Por supuesto, hay que decirlo, estamos contentos y felices de la vida porque a pesar de que hay malas energías en el ambiente nosotros venimos muy contentos y felices de la vida y comenzamos a cantar La alegría de vivir, tú la puedes compartir Chucu 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 chá ¿A cuánto le te recuerdo este tipo de músicas de esa época se acuerdan? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey, Este último, recuerden siempre, es el canal principal También decirle al público Muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales Apoyándome con los comerciales Valoras el trabajo que yo hago dentro del canal Y dentro de la plataforma El día de hoy hablaremos De nuestra querida Jocelyn Pobrecita, ella ha salido Prácticamente triste y desamparada Porque, obviamente No había casi muchos reporteros Me llamó mucho la atención eso, ¿ah? Debió haber vido más periodistas, ¿qué fue lo que sucedió? No sabemos, pero en fin Muy tarde, todos estaban haciendo la meme meme También quiero invitar al público A que me apoye con los comerciales Ya saben que apoyándome con los comerciales Valoras el trabajo que yo hago dentro del canal Y dentro de la plataforma También recuerden que tenemos una causa Que se llama Ayúdame a Ayudar Que todavía no ha terminado Y falta terminar, concluir Por lo tanto, cualquier apoyo que ustedes quieran dar Dentro del canal, aquí abajo está mi Paypal Recuerden el título, una B Hacen clic en la pequeña B que está allí Se va a abrir la descripción Y de esa manera van a poder apoyar Esta semana le prometo nuevas historias Que tenemos que todavía pendientes ¿Qué pasar? Ayer me fui a comprar algunas cositas más que necesito Así que por ese lado estoy feliz y contento Por eso me vieron en el carro el día de ayer Porque estaba haciendo, entre otras cosas Me fui a comprar Me interesa también que ustedes pongan un comentario No solamente eso, sino que también pongan un like Así por ese lado Muchísimas gracias con el público Vamos a cambiar el tono de la música Para hablar de nuestra querida y amada Jocelyn Sí, la misma que viste y calza Que el día de ayer Parece que Parece no Salió del bote Regresó de Canadadry Ya saben, ¿no? Regresó de Canadadry Y vamos a hablar del tema Porque no nos podemos quedar callados Definitivamente Mucha gente le interesa saber qué cosa es lo que voy a opinar Con respecto al tema Voy a ser bien claro y conciso Pero no solamente voy a hablar de ella Sino también voy a hablar de un señor llamado Mafián TV Que tiene un programa Y que creo que tiene talento para hacer su programa Me gusta como lo hace, como lo narra Pero lo que no me gusta son Algunas incoherencias Para algunas cosas que tiene que decir A los medios de comunicación Cada vez que se sienta dentro de su plataforma En YouTube Ay papito No sé por qué sales a defender A Jocelyn Hotman La verdad Quiero entenderlo Pero no puedo, ¿no? Pero eso vamos a hablar Conforme vaya pasando el programa Cinco meses Cinco meses En tu vida Dentro de la cárcel Prácticamente Termina siendo Un infierno No hay nada peor Que un ser humano Le quite lo más preciado que tiene Que es la libertad Ni el dinero Puede ser más importante Que ser libre Volar Salir Visitar a la familia Abrazar a tu madre A tu padre Hay personas Que van a la cárcel Y después de haber estado Allá adentro Salen totalmente Renovadas Pensando Prácticamente En otras cosas Y valorando Valorando la vida Como se tiene que ser valorada Definitivamente Pero hay personas Que no aprenden Ya sabemos, ¿no? No aprenden Y que prácticamente Como ya la sociedad Los ha espectorado Y no quiere saber Nada de ellos Y les encanta La vida fácil Y la vida alegre Lo único que hacen Solamente es comenzar A hacer daño Robar Robar Y volver a la cárcel Para ellos es un hobby Es más Cuando no están allá adentro Vuelven a robar Para que lo vuelvan a meter Así de fácil Pero eso ya están perdidos Prácticamente, ¿no? La pregunta del millón de dólares Es ¿Habrá vendido algo La señora O la señorita Jocelyn Hotman? El día de ayer Tras Cinco meses Arraigada En un penal De Santa Marta Catitla Se llevó a cabo Como todos ya sabemos Una audiencia En donde El juez Determinó Que la Influencer Solamente deberá Cumplir Una reparación De los daños A la afectada Obviamente A Inara Así como Algunas condiciones En las cuales Todavía no se desconoce No están muy claras Y no sabemos Qué es lo que viene A continuación Pero conforme vaya pasando El tiempo Nos vamos a ir enterando Vamos a ir enterándonos En qué situación Se encuentra Quién fue Ella le otorgó El perdón No le otorgó El perdón Cómo es Cómo es la situación ¿No? Pero vamos a suponer En teoría De que ella le haya Otorgado el perdón Bueno Habla muy bien De ella ¿No? De A Inara Si es que se lo otorgó No lo sabemos Vamos a esperar Para ver qué cosa Es lo que sucede Y qué es lo que acontece De A Inara Se rumorean mil cosas Se dice De que ella Pues Dentro de sus redes sociales Ella misma Es muy alegre Muy vivaz Muy Ya se imaginan ustedes Pero Yo creo que Dentro de toda esta historia Nadie tiene derecho Muy al margen De que ella pueda tener Una vida muy alegre Nadie tiene derecho De comenzar a coger Imágenes Que en algún momento Llegan a uno Y que uno puede hacer De esas imágenes Lo que se le dé la gana Por más que esta persona Sea una persona De la vida alegre O como lo quieran llamar Nadie puede hacer eso En el caso mío Por ejemplo Si a mí me hubieran llegado Las imágenes Conociéndome Que me han llegado Videos Me han llegado audios Me han llegado imágenes De algunas cosas Que particularmente No pienso transmitir Dentro de mi programa Pero que si las tengo Obviamente Pero que no las transmito ¿Por qué? Por respeto a la persona Que está detrás de Puedo comentar Sus errores Y las cosas que hace Pero no puedo salir A mostrar cosas Que particularmente No van Van en contra De lo que De la forma En la cual mi madre Me crió Me crió Y tampoco No puedo salir A difamar A tirarle barro Con ventilador Solamente por el simple Hecho de tener una cámara Cometiendo el acto Más imprudente De la vida de una persona Hasta ese nivel No llego Eso lo dejo Para la gente baja Y para la gente sucia Para la gente Que obviamente No tiene ningún tipo De nivel Porque el dinero No te compra el nivel El nivel lo haces tú Con la forma de crianza Que has tenido A lo largo de tu vida Así mantienes el nivel Y en este programa A lo largo del tiempo Hemos dicho cosas De la gente Del mundo Del espectáculo Pero hemos mantenido El nivel Que se tiene que mantener Ni hemos hablado De la vida privada De mi vida privada Haciendo la pública Para ser el payaso Del medio Pero tampoco He venido a contarla Porque hay que tener Respeto por la vida privada En este caso Por ejemplo Si a mí me hubieran llegado Las imágenes De la señorita Ainara Yo jamás En mi vida Por más haya sido Lo que se haya dedicado Al oficio más antiguo Del mundo Yo hubiera sacado O hubiera hablado del tema Hubiera salido a defenderla Y esa es la obligación De un comunicador Salir a defender A una víctima De las cosas que acotencieron Porque nosotros aquí Dentro de esta plataforma Tenemos hermanas Tenemos madre Tenemos sobrinas Y tenemos que salir A defender lo que Realmente nos parece injusto Para mí En la historia De Ainara Me pareció Totalmente injusto Que unas personas Ventilaran algo Tan desagradable Y que esta señorita La señorita Jocelyn Hotman Haya usado Estas imágenes Para comenzar A despotricar De una mujer Poniéndola prácticamente Por el piso Llamándole una serie De calificativos Pero nosotros Desde acá Esperamos Que haya aprendido Prácticamente Algo De todas las cosas Que le han pasado Porque el ser humano Tiene derecho A caerse Tiene derecho A levantarse Tiene derecho A aprender ¿Aprendió algo Realmente la señorita Jocelyn O no? Obviamente Que salir de una cárcel Lleva todo un proceso Me imagino Que ella tuvo que hacer Todo el proceso Para salir Y por eso mismo Se rumoreaba Que ella iba a salir De prisión Pero los periodistas Tuvieron que esperar Ay pero creo Que no esperaron todos Porque muchos Se fueron Digo yo Acostumbrado yo Desde esta plataforma A ver a los periodistas Amontonados Uno tras otros Cuando la vi salir Solamente tres gatos Dentro de todo esto El proceso Toma un tiempo Predeterminado Y después uno de eso Ya uno sale Ay si Dime si no lo sabré Si acá una conductora Muy famosa de espectáculos Fue metida Pues a la cárcel De una manera Injusta Solamente porque Se metió con un pelotero Aunque también Pues ya se puso terca En fin No tiene nada que ver Con el tema Así que no vamos A tocar ese tema Mientras tanto Dentro de toda esta historia Y de la narrativa Apareció Un mediocre Dentro Del mundo Del youtube Y en su canal Hablando Una serie De incoherencias Que particularmente Desde acá Obviamente No voy a avalar Y que obviamente Voy a criticar Duramente Quien es Aquel señor Se llama Mafián TV Salió a decir Una serie De pachotadas Como siempre Como siempre Tratando de involucrar La libertad De expresión Que una persona Tiene libertad De expresión Uno tiene libertad De expresión Por supuesto Pero dentro De la libertad De expresión Existen códigos Códigos que no se pueden Romper Y que ella Obviamente De la señorita De la señorita Jocelyn Rompió En su totalidad Entonces Yo me pregunto ¿Tú avalas eso? ¿Avalas? El simple hecho Que tú tengas Libertad de expresión Puedes salir A decir una serie De cosas De una persona Por más que se dedique El oficio más antiguo Del mundo Y mostrar un video El video Hasta donde yo Tengo entendido No sé si me estoy Equivocando No lo mostró La señorita Ainara El video Llegó a las manos De la otra Y la otra Al ver El video Le dijo Una serie De calificativos Que yo creo Que ningún padre Por más que la hija Sea lo que sea Va a permitir De repente Yo puedo criticar A Ainara Dentro de este programa Por las cosas Que hace ella misma Dentro de su red social Pero esta muchacha Estaba alcoholizada Esta muchacha Era una víctima De cinco Prácticamente Y aún así No hubo Solidaridad Solidaridad De mujer Entonces Nuestro querido Mafián Salió a decir Como siempre Una serie De pachotadas Defendiendo La libertad De expresión Y obviamente Atacando a las autoridades Por lo que aconteció Con el tema De nuestra querida Jacqueline Hartman Según Lo que manifiesta Él Que la policía Y todos los que Están metidos Dentro del bitute No tienen pues Autoridad moral Que no tienen Los alimentos Suficientes Y hay que decirlo aquí Lo que sí me pareció Realmente escandaloso Fue cuando la mandaron A capturar Si era una chica Normal, común Y corriente De la calle Cuando la mandaron A capturar a ella La mandaron Con una serie De policías A su casa Como si fuera Un delincuente O sea Era una delincuente Virtual Pero la mandaron A perseguir a su casa Le pusieron policías Era como si estuvieran Buscando Atrapar a un narcotraficante Así Tal cual Y hay otros Que realmente Sí deberían estar En el bote ¿Se acuerdan De ese gurú Ese tipo Que salió Haciendo tocamientos Indebidos Y que tenía Una cantidad Predeterminada De seguidoras Y al final Él No fue al bote No pasó nada Con él ¿Se acuerdan? Ay es que tenía Tanto poder Que no pasó nada Con él ¿Se acuerdan? Hay gente que realmente Sí también Debería terminar En el bote O sea Jocelyn Cotman Por lo que hizo Sí Bien merecido Tiene los cinco meses De repente No va a tener más Pero bien merecido Tiene los cinco meses Debió haber tenido Un poco más ¿Quién sabe? Pero esos cinco meses Nadie se lo va a quitar Nadie Se lo va a quitar Le va a quedar Para toda la vida Clavado en el alma Y en el corazón Y nosotros esperamos Que obviamente Haya perdido Del tema ¿No? Según Mafián TV Las autoridades No tenían elementos Suficientes Y por el simple Comentario Y el material Que ella mostró Dentro de su Programa Él confesó Que no debió Ir presa ¿Ay? ¿Eres juez? No sabía que eras fiscal Tampoco sabía que eras abogado Ay pero que eres abogado Del diablo querido Eres abogado Del diablo Porque yo no puedo creer Que una persona Que tiene tanta cantidad De suscriptores Dentro de su canal Y que tiene una cantidad De seguidores Predeterminada Salga a decir Semejante Pachotada Recuerda que Te hago recordar Querido Cuatrojiños Que eres también Influencer ¿No? Y que lo que tú digas Obviamente Va a generar una polémica Ay no me No me digas nada Ya no sé Estás hablando Para que nosotros Hablemos de ti Al más chiquito Está al más grande ¿No? Ay bueno Si te funcionó Déjame decirte Te felicito Felicitaciones Pero has quedado Ante los demás Como un mediocre Y estás perdiendo Credibilidad También Porque obviamente Solamente hay que ser Un poco analítico ¿No? Tu verdad No es la verdad De los demás Para mí Mi verdad Es mi verdad De acuerdo A las cosas Como se dieron Dentro de la historia De nuestra querida Inara Pero bueno Pues ¿Qué es lo que pasa Con él? Yo no lo sé Parece que este señor Quiere tapar las cosas Pues con el dedo ¿Va? El sol está ahí Y le pone el dedito Maravillosa El dedito Se lo pone Ya Ahí se pone el dedito A él Para que tapara el sol Con un dedo Como Obviamente Pues no fue su hija La afectada No fue la sobrina De él No fue la hermana Sale a decir Cada incoherencia Y pues ¿Qué le podemos decir? Sale a defender A la amiga Y le defiende Lo indefendible ¿Cómo la vimos salir De el penal De Catitla? ¿No? Santa María de Catitla Creo que es ¿Cómo la vimos salir A Justo? La vimos con los lentes La vimos con un lugar Sí A los chicaners La vimos a ella Cabizbaja Ya no hablando Con esa altanería ¿No? Con esa altanería Que siempre le ha caracterizado A ella Dentro de ¿Acaso? Me pregunto Público Amato Que está dentro De mi programa Que ha cambiado Que de repente En algún momento Le vino El ventilador De la rosa De Guadalupe Quien sabe ¿No? Quien sabe Ha cambiado Ella salía Del penal Con sus lentes Con su Acá no tenemos cabello lacio Pero le vamos a poner esto ¿Ya? Con su cabello lacio Entre sus labras El libro Del narrador De cuentos Y diciendo Saliste Gracias 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 por Apoyarme Gracias por el apoyo Que me dieron Muchísimas gracias Voy a declarar Se los prometo Y así Ella subió Al auto Que la llamaría Obviamente A su casa Envejecida Por los cinco meses Donde todo Aparentemente Le pasó la factura No fue fácil Claro que no De repente Dentro del penal Le hicieron Tocamientos Indebidos La machorra De repente Dentro del penal Su alma Y su espíritu Se convivió Y eso Le ayudará A ser Mejor Persona Y no Despotricar De una Víctima De los Acontecimientos Puedes Criticar Las cosas Que hace Una persona Dentro de un Medio Pero lo que No puedes Hacer Obviamente Es Calificar A una Víctima Como lo hiciste A lo largo Del tiempo Que te quede Claro Ok Porque al final Esta muchacha Fue una Víctima De lo que Le sucedió A mafial Se le olvidó Que ella Fue acusada En algún Momento Por No Por Infant Ya saben A lo que Me refiero Por todas Las cosas Que comentó De Ainara Y Y Obviamente También Avaló El tocamiento De cinco Hombres Avaló El tocamiento Indebido De cinco Hombres Se burló De su condición De mujer Indefensa Y no solamente Eso Sino que Ella Aceptó En algún Momento Dentro De toda Su Historia Que ella Tenía Los videos En cuestión O me estoy Equivocando O sea A ti Particularmente Mafián TV ¿Te parece Correcto? Ahí entonces Que bajo de Principios Y de valores Morales Te educaron Dentro de tu Hogar Déjame Decirte Déjame Decirte Que no te dieron Los valores Morales Necesarios Para poder Ser solidario Con una Víctima Porque muy Al margen De lo que Sea Esa muchacha Terminó Siendo una Víctima De las cosas Que dijo En algún Momento Jocelyn Dentro de su Canal En Youtube La poca Empatía Que tuvo Jocelyn Con respecto Al tema De Asia Ainara Es increíble Siendo prácticamente Una mujer Y la libertad De expresión Que tanto Tu vociferas Tu libertad De expresión Se cae A pedazos En el caso De la señora Jocelyn Hotman Por supuesto Y muchas veces En tu caso Es mejor Quedarte Mudo En tu caso Muchas veces Es mejor Quedarte Callado Mi querido Mafián TV Porque Mudo Y callado Déjame decirte Te ves Más decente Claro Que si Ay claro Porque voy a decir Que no Si es un Si Por supuesto Mudo Y callado TV Más decente En algunos casos Te aplaudo Y en otros No En este caso Dislike Papito Dislike En tus comentarios Con respecto Al tema De la Con respecto Al tema De Ainara Y también De la señora Jocelyn Que te puedo decir Al respecto Incoherente Total Vamos a cambiar El tono De la música Para comenzar A darle saludos Al público Pero incoherente Total En cada cosa Que dijo Dentro de su momento Dentro de toda Esta historia Hay claro El público El público Siempre va a estar allí Opinando Pero Que le podemos decir Yo vengo aquí a decir Las verdades A todo el mundo Es mi opinión El tiene su opinión La respeto Pero no la valo Definitivamente que no Que más le puedo decir Ay tengo otro problema Para ti más tarde Así que no te puedes perder El episodio Vamos a comenzar A mandar saludos Al público maravilloso Que me ve dentro del canal Y dentro de la plataforma Y que siempre está contento Conmigo Cada vez que yo salgo Porque de su puesto Y soy un encanto Porque tengo que decirle Soy un hijo del rey Y soy un hombre espectacular Ay le duele aquí Le duele a Learda Que Learda Es una gran realidad Así tal cual Así que vamos a comenzar A saludar al público Con mucho cariño De parte de Rodolfo del Prado Vamos a ver A ver Por favor chicas Comenten Lo que tengan que comentar Y obviamente Sean cerebrales Antes de comentar Porque si no lo van a hacer Es lo más probable Dentro de toda mi historia Es que la comisión Sea bloquear O eliminar Y me vale Tres arepas Con dos pepinos De mantaquilla Digan lo que digan Después No me importa Quiero saludar El día de hoy Pues a A ver Que no me va a insultar Esta vez Quiero No Pero no es imposible Que me insulte Porque es mi seguidora Quiero saludar El día de hoy A Silvia Pues a Acevedo Y bueno Acabo de puentear A la que me iba a insultar A la que si me estaba insultando Mi querida Silvia No Ella no es mi seguidora Pero a Silvia si Quiero saludar A Silvia Acevedo No solamente a Silvia También quiero saludar A Mila Kuzner Un beso grande Para ella De parte de Rodolfo del Prado También queremos saludar A Verónica Juárez Un beso grandísimo Y espero que esté muy bien No solamente a ella Sino también A Cherry Cat Un beso Grande, grande, grande María Gutiérrez Juntamente con Vicky La Pequilla Maravilla ¿Dónde te metiste mamacita? ¿Dónde te metiste? Que no sé nada Si te he escrito en Instagram Ya me lo has respondido ¿No? Ay pobre de ti Que no me haya respondido Mamachita Te agarro de los pelos Me voy a España Y te agarro de los pelos Te tiro contra la pared Y no va a haber nadie Ni nada que me detenga Mentira Un beso ¿Dónde estás? Estoy buscando chola No sé dónde te metiste Pero en fin De ahí vamos a hablar A ver También quiero saludar A María Gutiérrez Juntamente con Elizabeth Orellana Un beso grande A Sonia Gómez Esperando que en casa Esté súper bien Juntamente con Ay Dios mío Mira vamos a leer un comentario Para despedir ya A ver Benigno Benigno Delgadillo Te voy a responder en vivo Mira es Normalmente yo no respondo ¿No? Pero te voy a responder Por mediocre Benigno Delgadillo Dice Dice En mi país ¿No? El Perú Refirnos al Perú ¿Los artistas peruanos No te generan trabajo? No es un tema de que Si los peruanos aquí Me generan trabajo No me generan trabajo Para tu información Dentro de mi programa En Facebook Yo hacía espectáculos ¿Ok? Pero hablar de personas Que no tienen talento Alguno Me generaba Repugnancia Es la palabra correcta ¿Si? ¿Ya? Entonces Decidí meterme A hablar del mundo mexicano Y de sus artistas Porque son personas talentosas Hay que reconocerlo ¿No? Y por ese motivo Hablo de ellos ¿Y quién demonios eres tú Para venir a mi canal Y comenzar a escribir Sin tener ningún tipo de criterio? Y comenzar a demostrar Que eres un Niardental Dentro De cómo ha crecido De cómo ha crecido La tecnología Con los años Dentro de cada país Todo el mundo Habla de todo el mundo Porque es parte De ser un periodista Y es parte De ser un creador De contenido Pues yo no soy periodista Pero soy un narrador De contenido Un creador de contenido Y es parte De una chamba ¿Y quién demonios eres tú Para que me vengas a decir Qué es lo que yo debo hacer Dentro de mi programa? Si no te gusta mi programa Es bien fácil Solamente te tienes que largar Aprender A tener un poco De dignidad ¿No? Porque obviamente Si tú vienes Yo voy a tu casa Y tú me botas Yo jamás voy a volver A regresar Porque tengo dignidad Porque tengo amor propio En este caso Te invito a que te largues Lárgate de mi programa No lo veas Y deja a las personas Que vean mi programa Que si realmente Les gusta el programa Es tan fácil ¿Tendrás dignidad? O te regalo un poco De la mía y te bloqueo En esta oportunidad No te voy a bloquear Pero para la próxima Té la seguridad que sí Y de esa manera Te voy a enseñar A tener dignidad Y a tener cerebro también Porque hasta para criticar Hay que tener cerebro El mundo se ha globalizado De tal manera La tecnología Está allí Para todos Los artistas Son de todos Porque sus programas Y todo lo que hacen Se transmite En diferentes partes De Latinoamérica Y nosotros De diferentes partes De Latinoamérica Tenemos el derecho De criticar A quien nos dé la gana Por algo Son personas públicas Inútil Ah, ya habiendo dicho Lo que acabo de decir Sigamos leyendo los comentarios Quiero saludar también A Dolores Proano Ay, Dolores Proano ¿Dónde se ha metido Esta chica? A ver También saludamos El día de hoy A Lupe Tomás Un beso grande Para ella A Cherry Cat También está aquí Obviamente comentando Dentro de la plataforma Rodolfo del Prado A Jesús y a Raiza También le quiero saludar A Panamá Que no sé dónde se metió A María Hernández Y obviamente También invitar a todo el mundo Que pueda Suscribirse Por medio de Rachel Villagómez A mi canal Dentro de Mi plataforma De Fans Club Con ella Así también quiero saludar A mi querida amiga Y obviamente Que siempre me defiende Al igual que Todas las que acabo de mencionar Dentro del programa Este Un beso grande Para todas Todas me defienden Siempre cada vez que entran Estos Ay, Dios mío Y también saludar A María Hernández Y también saludar A Lucy 23 Que siempre está Tratando de pasarme Un poco de información Del mundo Del espectáculo De la farándula Juntamente con otras muchachas Como Rachel Villagómez Como María Hernández Y en Sinfín Ay, podría mencionar A todo el día aquí Pero me quedaría demasiado Los quiero Los amo Nos vemos Mi nombre es Como siempre digo Rodolfo del Prado Y yo soy El hijo del rey Claro que sí Un beso Los quiero Nos vemos Bye bye Chao